Bueno y aquí seguimos con las inditas, yo creo que ellas tomaron la sopa Si, 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 la verdad fue dificil, es que la primera vez que yo había comido eso, estaban re que ricas Y vi que no la podía comer, me ha pasado un año también, no, porque están sudando tanto Y les gustó? Estaban rezados Vaya, vieron Están en casa, como nosotros por allá no estaban comiendo de eso, por eso Lombrices, lombrices Es que las vamos a recoger y... ¡Ahhh! Agradecerle también a ella la muchacha que nos patrocinó la cosa esta La verdad es que nos mató un poco la ambita ¡Clari! Lo ha patrocinado dice, todavía tiene cara de decirlo Sí, señora, que trampa... No más si la patrocinó, pero lo que yo andaba aquí, que las mostré todito, me lo quitó ¿A cambio? Sí, a cambio Se las patrocinó a cambio Se las salía, le dije yo Pero yo la estaba patrocinando No, porque estaba vendiendo también hasta lo que es el techo Sí, decirle que muchas gracias, la señora fue un harto gusto conocerla Sí, nosotros nos retiramos Nos retiramos porque nos... Sí, lo vamos a retirar Bueno, pues... Vamos a seguir la caminata porque nosotros vamos a recorrer... ¿Se acuerdan del camino? No, pues lo vamos a retirar por otro lado, quizás Por otro lado... O lo vamos a ir y no nos retiramos Ay, mi, señora, me cativoé un gusto Vale, pues... A esta señora, si le dan gusto sus manos Yo por aquí... Ay, que va Para mí me le vi Me faltan dos, creo yo Yo por ahí me vengo por acá, pues... No, pues señora, por tanto gusto, señora Por tanto gusto, señora No, por tanto gusto señora A ver cuando los invito a otro maruchán. Ah, cuando junten, venga. Solo traigan el pisto. ¿Qué aquí se las invito? Mira, pues, la abuelita, qué riquita y contenta, la abuelita. No, señorita. La abuelita hicimos. Adiós, abuelita. Bueno, pues, bien contenta, ahí la aclario. Sí, señores, es que te amable, pues, la verdad es que si solo así gente así nos encontramos, para nosotros sería un de este alto gusto andar casi en casa. Sí. Espérenme, pues, no me dejen. Que no ven que ya estaba despidiéndome de la señora. Como nosotros, miren, miren, parece que aquí van a ver que ni se va a saber cuál es este y cuál es esto, ¿eh? Sí, qué riquita y bonita. No, pues, nosotros aquí siempre seguimos. Ya, como decimos, pancita llena, corazón feliz. Sí, así es. Sí, pues, uno anda... Hasta yo me comí una sopa, miren, chá. Sí, sí, no, pues, sí que estaban realmente hartos. Sí, bonita, estas flores, y lástima no me las pudo llevar. Sí, porque, este, regañas. Sí, porque nosotros vamos a hacer el camino. Pero aquí recto, vámonos, hay que... Pues, a ustedes la puedo echar adelante porque habrá hambre hecho ahí recto. No, hombre, mejor pase usted adelante, échale. Espérenme, me voy a pasar yo primero. Ay. Ay, no, que estoy. Uy, tengan cuidado. Estamos viendo que aquí, miren, la gente como desperdicia la leña. Allá, nos toca ir a la montaña a traer con el burro, miren. ¿Con el burro? Y la gente aquí como desperdicia. Ten cuidado. Sí, es que aquí acostumbran a comprarla, en vez. Ah. O si no. Al menos, ¿qué hace cara la leña por acá? Sí, la compran por pante. Ah, eso. ¿Qué es eso? Yo tampoco. Es que un pante, pante. ¿Y qué es eso? Que cortan la leña, la cortan de una medida normal, va. ¿Ustedes saben la medida de que cortan los trozos y todo? No. Como, a ver, ¿pero qué es así, digamos? ¿Arriba de la rodilla? Si cortamos la pata para ver cómo sale. Sí. No, pues no. Un poquito. Así como este. Un poquito más larguito. No, tú puedes ver mi burrito. Un poquito más larguito, vaya. Se corta la leña así y se aparpa. ¿Qué es eso? Un burro, tengo pante. Un burro. Un burro. Un burro. Un burro. Mira, dijo, huelita. Para creer, así sigamos. Mire, qué boniticia flora para regalarle al novio. Cuando no tenga el novillo, mire. No, pues, ¿qué es el novillo? No, pero no. No, no, no. No, no, no. Es un palo chipilín. ¿Y eso? ¿Qué hace o qué? Eso se come. No, pero cocido. Ah, no, yo voy a comer y vamos ya. Se come, se hace sopa. Ah, para echarle, entonces bien sirviera para echarle el pollo. Mira, muchachos. El pollo que no te íbamos a hacer, mire. Se hace como sopa de, como sopa de pollo casi se hace. Ah. Por eso, no, que se hace pura la sopa de pollo. Ah, bueno. Solo que ese es sopa de chipilimba. Saluditos para Mauricio y también para la chatu. Saluditos para ella. ¿Quién es la chatu? Ah, mi amiga la adivinora, ella, eh. Uy, llegué aquí en los pibes. Uy, a jugar, se ha dicho. Bueno, pues, no, bueno que llegamos de vuelta aquí a la casa, pues, mire. Sí. Eso me hace a mí, mi alegra, mire. Se va transportando. Sí, pues, la verdad es que, mire qué bonito esos palos, mi mamá, que tenga acá. Sí, pues, ya casi va, ya casi va, ya casi va, ya casi va a ser hora que después van a preparar ya el, este, el, el almuerzo, ya que lo, que lo, ya picaron la verdura, ya, ¿verdad, gente? Ya, ya está en el fuego, ya está en el fuego, vamos a juntar. ¿Verdad, gente? Solo falta ya preparar el pollo. Sí, es rico. Eh, no podemos juntar el fuego, gracias. Sí, sí, sí. Aquí, ese se junta, requete fácil. Esa requete fácil. Esa requete fácil. ¿Eso es para los manos, ¿cuál es? ¿Lo colocó para mí? No, pues, ¿no crees que hace, mío, el tipo de trocó, ¿no? Vamos a ponerlo. Ya, pero yo voy a agarrar, vamos por aquí. Le vamos a enseñar a este amigo suscriptor, Ahora, cuando preparamos caldito de sopa, y también nos vamos a invitar a... El caldito de sopa. El caldito de pollo. El caldito de pollo. El caldito de pollo, vamos a preparar. Ajá. ¿Usted le gusta? Ajá. Ajá. Sí, pues, el caldito de pollo es muy rico. Sí, es bueno. Pero es más bueno de un caldito de pollo, de pollo indio. Ajá. De gallina india. Ajá. ¿Y qué es eso? ¿Y nosotros somos indios? No, pero es gallina. ¿Saben de pollo en nosotros? No, pues, no. Caldito de gallina india. Ajá. De las gallinas que hay aquí, pues. Ajá. No, no es como de ese pollo que se compra, así. ¿Qué dice indio? No pensamos que nosotros íbamos a comer a usted. No, hombre. ¿Cómo va a creer? No, pero yo, yo, al igual que creo que los amigos suscriptores, estoy con la duda de qué van a hacer ustedes en la tarde. No, pues, no se puede contar, porque si no, no va a ser surprise. ¿De qué van a hacer ustedes más allá, pues, más tarde? Pues, le decíle a los amigos que nos hicieran en nuestro siguiente video, porque otra vez les vamos a mostrar lo que vamos a hacer. No, pero a mí sí me van a decir. No, pues, no se le pueden decir, porque a usted se le puede cholayar y dice. Ay, hijo. ¿Por qué no me dicen? Eso a usted, ¿verdad? Eso queda en secreto. El secreto. Porque si se lo decimos a usted, ya no va a ser secreto, hombre. Yo sí, ¿verdad? Se pierde el secreto. ¿Cuál es el secreto, mi amor? Yo, yo, yo. No. No, pues, no, bicho. ¿Cómo va a creer usted? Allá en su pueblito no, no, este, no, no, ¿cómo le quiero decir, hombre? No, ¿qué? No, llegan carros viajeros, así, no se ven muchos carros. No, allá toda la gente en burro. Solo en burro. Solo burritos. Y cuando quieren ir a comprar al pueblo, en burro. Y llevamos unos matates, así, vea. Allí, llenamos todo, ¿eh? Los burritos, salimos ahí nosotros a pasear. No, 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 no. ¿En qué? Aquí en carro, en carro. O si no... Y aquí con los seis, ¿cómo? ¿Cómo son o somos? De los que pasan en la calle no los ha visto. No, yo he visto uno, pero que parecen así que son largos, largos. Vale, esos son. ¿Dónde se puede enfrentar a la gente? Sí, pero son los buses. ¿Qué? Tal vez esta otra indita tal vez ya conoce los carros. No creo que no los conozca. No los conoce también. Eso es que no sabemos. De veras no conocen los carros. No, no, pues esa cosa. Son unos, este... ¿Cómo les explico? No me entiendo. Son unos, unos, este, volados así que tienen... Tienen cuatro... Vaya, aquella, la que indita sí los conoce. Sí, animalitos que tienen cuatro llantas y salen empujados. No, entonces eso... ¿Qué les echa gasolina? Salen con seis llantas. Tienen cuatro patas, tío. No sabes, esos burritos que tienen llantas, 10 patas, tío. ¿Tienes burritos con llantas no tenemos? Burritos con llantas. No, no tenemos. Nosotros apenas sabemos cómo los llamamos y con que más vamos a tener eso. Por si... Es la Laurita. Uy, pescado fresco, y ya. Uy, pesca. La mañana, a ver, o sea, que es muy buena. A ver, si... Quizás no, muchachos, no le vamos a querer hasta la otra vez. ¿Cómo te hacía un volado? Léjate, mire, mire. ¿Y eso cómo te pone? ¿A ti te pone? Ahí se pone por... No, yo no sé. A saber, ¿qué no se pone esas cosas? Ay, ¿qué son esas cosas? Ah, me imagino que es caldas. Y eso van en los pies, hombre. Ah, no, no, no. No, yo quiero ver esto. Tenga cuidado, no me voy a caer, usted. No, 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 no. Ustedes a esas cosas. que lo ponga otra indita vamos a ver a ver si puede caminar este va a caer ten cuidado ay ya se camina te va a caer no pueden caminar con tacones las inditas no pues nosotros allá usamos los chanclitas solo chanclas la verdad que siempre siempre nos han gustado las chanclitas si son bonitas las chanclas si son bonitas si es peligroso de quebrarse uno los patitos si es peligroso voy a decir muchas gracias como les ha ido cuénteme a ustedes pues no habíamos platicado yo me siento bien amable porque todo se ríe pero bien amable no pues no la verdad yo también yo me la pasé bien con la señora mire mi ruta si es que no son los 15 años todavía atrás es natural ya cuando cuando le estén tirando viruta a la Laurita si vamos a poner la campanita la que? la campanita que es eso? la campanita que le pone ajá a ver si se deja jeje que es la campanita pues no se es una campanita que le dan que no se como es yo solo quiero preguntarle yo quiero preguntarle a este muchacho si alguna vez han salido en una novela o película de Hollywood muchacho novela no pues yo allá en mi pueblito aquel que una vez me contrataron que hicieron programas y salía yo yo salía a la televisión es famosa si ajá y no lo hubiera contado no lo había contado usted no lo hubiera contado yo me llamaron y me dijeron venga si a este que le van a hacer una película y con mucho rique que te gusta a mi ah si mira oh y como lo trataron ahí en esa película no pues me trataron bien porque me van a crear un papel tan importante que me han dado de sirvienta sirvienta un diarrete famosa allí ajá mire ve si yo me sentía pero no lo llamaron telemundo no bien no telemundo telemundo eso es un canal no telemundo me dieron pero a creer hasta que de ahí y me echaron yo que recateco un teta también porque era la empleada de mi patróncito y como se llamaba patróncito mi patróncito se llamaba varela ajá si y que es esa cosa donde está el perrito no ayuda el miel ajá y son nuevas camitas que le hacen si no lo que pasa es que ellos han visto como se sientan donde ellos también se sientan en la silla si si él es bien educado no puede de veras mucha y me van a dejar con la duda que yo yo quiero a ver que van a hacer más tarde no si puede si porque si no miren no es sorpresa no es sorpresa entonces no de poco es nuestro trabajo si así que no se puede que no se pierdan los videos de lo que va a hacer esta mujer así que si no se levanten de allí donde están amigos sentaditas y quédese así porque va a ver lo que vamos a hacer no se despegue de las cámaras de las cámaras de la televisión saluditos 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 y que pueden dejar ahí sus comentarios si les agradezco si como ajá y bueno si allí los hemos ofendido algo no les ha gustado pues que los perdonen disculpen no sé si algo no les ha gustado pero esperamos bueno yo espero y que que todo les haya gustado pues la verdad que si como nosotros los disfrutamos yo espero que les haya gustado todo lo que va a pasar en este video y esperamos que no se despeguen también de la televisión para ver los demás videos que vienen ajá y es como yo es como yo yo aquí no me voy ahorita porque quiero saber la sorpresa que no voy ya porque no se ha hecho un poquito mala sonrita no aquí aquí ya no me pega ya el sol aquí le gusta estar ahí bueno entonces nos vemos en el próximo video chau chau